¡Hola familia! Hoy es viernes y hoy hay un nuevo vídeo. El día de hoy quiero que me acompañen a este recorrido. Hoy es un día súper soleado en la ciudad de Guayaquil. Vamos a realizar una visita a cada supermercado importante de la ciudad y es un experimento que quiero compartir con ustedes y buscar productos que se relacionen con la cultura venezolana. Vamos a ver cómo nos va en este recorrido. ¡Acompáñenme! Bueno y definitivamente yo no puedo dejar de pasar por donde están las plantitas. ¡Me encantan las plantas! Bueno, por aquí tengo una verdura que reconozco. Aquí le dicen... ¡Ay! No sé si logra ver zanahoria blanca, pero yo la conozco como apio. Es un tubérculo que utilizamos para hacer las sopas y le da una aportación así dulcita a la preparación. Esto lo reconozco, esto puedo decir, que es venezolana. Obviamente no voy a meter este tipo de verduras, tomates, cebollas, porque esto se encuentra a nivel mundial. Solamente quiero, quiero hacer un recorrido a ver si consigo ingredientes característicos de nuestra región. ¡Sigo buscando! ¡No tenía mucha suerte! ¡Ay no! ¡Me llena de mucha nostalgia! ¡Miren! ¡Doc Chao de la Purina! Para nuestras mascotas. Recuerdo a mi querido Napo que le daba... Bueno, cuando se podía, se le daba a Toc Chao. Era lo más cotizado ahí en Venezuela. ¡Ay no! Me da risa. Mira, Red Bull, te da alas. ¡Pero no! ¡No! 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 Hay millones de productos. Este mercado está lleno de cosas, pero no consigo algo que cuando diga, ¡Wow! ¡Está aquí! No lo consigo. Sigo recorriendo. Abundan millones de snacks y yo no soy fanática de este tipo de alimentos y ninguno me da guayabo. Bueno, ok. Vamos a darle un puntito a este KitKat. Adoro el KitKat de la Nestlé. Me encanta, pero no. O sea... ¡No consigo un cocosete! Bueno, ya. Estoy en el área de licores y no puedo dejar de que vean esto. Nuestro ron venezolano diplomático. Aquí tenemos una presentación súper, súper interesante. No sé cuántos te trae, pero te vale casi 50 dólares y creo que son dos botellas o tal vez sea una botella y un vaso o no sé. Y está esta presentación normalita que te sale en 27 dólares. Es uno de nuestros rones más exclusivos y más... ¡Deliciosos! ¡Me encanta! No puedo dejar de pasar por aquí. Y bueno, después de tanto recorrido conseguí esto. Miren, esto sí parece que es universal. Nuestra harina, ¡pam! Para hacer nuestras arepas. Ya, se me agarró el corazón con esto. Con esto me despido, señores. Me despido de este automercado. Aquí no hay... Hay miles de productos, pero no hay muchísimos en los cuales me pueda yo identificar. Déjame saber en los comentarios desde dónde me estás viendo, si te ha tocado al igual que a mí salir de tu país y qué es lo que más extrañas de esa tierra amada que tanto añoramos. Los leo. ¡Gracias! 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 Miren lo que me acabo de encontrar. Esto sí me produce nostalgia. Aquí, o sea, lo he visto en otros automercados, pero no le he prestado atención. Le están llamando ají habanero a nuestro ají. Hay gente que está produciendo ají dulce venezolano y lo acabo de oler y el olor es indescriptible. Es nuestro ají. Hay manos venezolanas cultivando este ají. Tengo que llevarme un poquito porque la verdad esto sí me llenó de mucha, mucho guayabo. Extraño muchísimo las preparaciones con ají dulce. No saben cuánto es así. Bueno, en realidad nuestro ají, este, producido en Venezuela es un poco más alargadito. Este está así como que chiquitito, chiquitito, pero lo aplasté, aplasté uno así para olerlo y definitivamente es indiscutible su olor y no es ají picante. Aquí le están llamando ají habanero. No, delicioso. Me encantó. Esto sí me llenó, esto sí me llenó de nostalgia. Misión cumplida. Aquí tengo mi poquitito. Bueno, les cuento que el kilo está en casi 3 dólares y no sé cuánto me dé este poquito, por eso no agarré mucho, pero aquí está mi ajícito dulce para mis preparaciones. ¡Estoy feliz! Y bueno, aquí en este pasillo de dulces me encontré con algo interesante. ¿Será que es el pirulín de nosotros? No lo sé, no lo sé. No sé si llevarme uno, aunque bueno, a ver, no, vale casi 5 dólares esta latita. Le dicen pirucrín. Pirucrín, bueno, específicamente dice que son barquillas de chocolates rellenas. Entonces no sé, pero esto es como que algo parecido a nuestro pirulín. No me llena de nada, no me produjo nada, no me llena el corazón, no se me hincha de nada. Esto es algo hecho acá, me imagino. No chicos, vamos a pasar esto. Familia, yo ando buscando productos, o sea, productos de la cultura venezolana, pero necesito detenerme en esto. Estos chocolates son orgánicos, son producto netamente ecuatoriano, y de verdad chicos, tengo que grabarles un video probando estos chocolates. Mira, tienen un sinfín de variedades, están increíbles estos chocolates, son chocolates orgánicos. Por ejemplo, este chocolate dice que es de café, solo de café. Hay chocolates que dice de rosas, otros de higo, de cereza, de arándano. No, 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 definitivamente tengo que probarlos. Bueno, ya, sigamos. No, la Kellogg's no, la Kellogg's es universal ya. O sea, eso está como la Nestlé, que cualquier producto en la Nestlé son empresas transnacionales, y yo por lo menos no, me encantaba la azucarita, pero mucha azúcar, y el colflex, bueno, es una buena opción. Este, y definitivamente lo que me causa un poquito de, o sea, recordando ando, es que esa empresa la expropiaron en Venezuela, y luego los empaques ya no eran así, o ya no son así, de verdad no lo sé, sino que son así como que color cartón. Entonces, bien particular lo que le sucedió a la Kellogg's en Venezuela. Miren con lo que me acabo de conseguir, chicos. Esto sí, bueno, vamos a decirlo, que no es que me enguallaba mucho, pero sí me llena un poquito de nostalgia lo que es el Diablito, y aquí por lo menos en este mercado está la marca Underwood, que esta también se conseguía en Venezuela bastante, pero sí siento como que es importado, tal vez no sea de producción nacional, pero este jamón, este jamón así como triturado, y esto era icónico para acompañarlo con una arepita frita y mayonesa y salsa de tomate, los que son venezolanos me van a entender. Y este, bueno, lo pueden conseguir aquí por este, ah, bueno, aquí le llaman paté de jamón y vale 5 dólares la lata, o sea, no está, es que de hecho debe ser importado de la marca Underwood, a nosotros nos llegaba esa misma marca, pero no era tan, tan costosa, pero sí me llenó, me llena de recuerdos, sí, 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 se me enguallabó. Ah, mire, también lo consiguen, o sea, también llega de pollo, paté de pollo, este vale 4 dólares, vale menos, interesante, ¿no? Interesante. Bueno, no, lo que definitivamente sí voy a conseguir creo que en cualquier automercado es nuestra harina de maíz, pan, obviamente esto no viene de Venezuela, o sea, esto lo están produciendo creo que en Colombia, y lo están, o sea, Ecuador lo importa desde Colombia, nos está saliendo, bueno, aquí varía el precio, 1,75, en el otro automercado estaba casi en 2 dólares el kilo, pero esto es infaltable para nuestras arepitas espectaculares, para hacer nuestras ayacas, para hacer nuestras arepas asadas, nuestras arepas fritas, y todo lo que se venga con la harina pan. Todo lo que se venga con la harina pan, me encanta. No logro conseguir una chuchería que me arruga el corazón, o sea, no hay, definitivamente no lo consigo. Un cocosete, no sé, una sushi, un bolero, una zamba. Supermercado, súper, súper, miles de productos, está muy bien equipado, de verdad mi comisariato es una de las mejores opciones para comer. Bueno familia, este ha sido el video por el día de hoy, espero que les haya gustado, regálame un like si te gustó, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, y activa la campanita de notificaciones para que el YouTube les avise cuando suba un nuevo video, nos vemos pronto, los quiero mucho, chao.